Desmintiendo las sectas, Noticias de las Rías, Red Iberoamericana de Estudios de las Sectas, que informa, forma y ayuda, para que usted no sea engañado. Polémica en Brasil ante la producción de películas sobre el líder sectario Edir Macedo. Edir Macedo, dueño de la Iglesia Universal del Reino de Dios, ya había anunciado que estaba junto a muchos profesionales del sector cinematográfico, planeando construir una triología de películas que van a tratar sobre su propia vida, tanto la personal como la profesional. La previsión es que todo esté listo en el año 2018. Sin embargo, incluso antes de salir de los papeles, Macedo ya se convierte en polémica por el hecho de que el portal TV Foco, citando información del portal UOL, tener noticia de que ya está seguro de que el pastor va a recibir el patrocinio de la ciudad de Río de Janeiro a través del apoyo financiero de la Río Film, que vinculada a la Secretaría Municipal de Cultura de Río de Janeiro, lo leemos en El Pueblo, Sociedades y Noticias, lo siguiente. De acuerdo con información procedente de la Río Film, la institución afirma que la actitud de patrocinar películas nacionales que tratan sobre temas variados para el efectivo desarrollo de la industria audiovisual carioca, dijo la asesoría de la empresa. Además de la Río Film, la trilogía de películas sobre la vida de Edir Macedo, también va a contar con el apoyo de la París Películas, que entrará en este proyecto con algunos recursos. La noticia causó revuelo en las redes sociales por parte de las personas a las que no les gusta la Iglesia Universal del Reino de Dios, y en consecuencia su líder. Pronto se ha asociado la imagen de Edir al alcalde de Río, Marcelo Crivella, que es miembro de la secta. Al percibir el rumor en las redes sociales, la municipalidad de la ciudad del Río de Janeiro informó justificando y explicando lo ocurrido aclarando que en ningún momento se ha pedido a Río Film cualquier apoyo financiero para dicha película. El alcalde también explicó que las inversiones de la Río Film son de conocimiento público y el resultado de sus edictos publicados en el diario oficial. Dijo destacando que la empresa siempre está de puertas abiertas para la población en general, así como también para todos los medios de comunicación que quieran saber sobre qué proyectos Río Film va a apoyar o no. El protagonista en realidad ya fue detenido, perseguido y acusado de usar el nombre de Dios para ganar dinero. Desde que fundó la Iglesia Universal del Reino de Dios, Edir Macedo colecciona en su trayectoria una serie de polémicas sobre su nombre y el de su secta. Adorado por unos, cuestionado por otros, el líder religioso ha visto su historia contada en un libro escrito por Douglas Tabolaro en 2007. Éxito de ventas se publicó años después en una trilogía en la que él mismo contaba sus recuerdos. Después de ganar espacio en el mundo literato de la vida del obispo, entre comillas, Macedo estará destacado también en las pantallas del cine. Pero, ¿qué es la Iglesia Universal del Reino de Dios? Pues esta secta fue fundada en 1977 por Edir Macedo, entonces con 32 años. A partir de ahí, muchos fieles comenzaron a llenar la pequeña iglesia donde se realizaban las enseñanzas del segundo obispo, en Río de Janeiro. Y así, debido al crecimiento del número de miembros, hoy en día hay miles de templos dispersos por el Brasil y por el mundo. Pero, empezaban entonces las acusaciones contra el obispo Macedo, entre ellas, la más preocupante para los cristianos, incluir el nombre de Dios para hacer uso del dinero recaudado en la secta, fruto de los diezmos pagados por los fieles. A pesar de todas las polémicas, a la Iglesia Universal no para de crecer, así como los asistentes. Actualmente, el Templo de Salomón, también blanco de las críticas, llegó a ser considerado como un punto turístico de Sao Paulo debido a la grandeza de su arquitectura. Ignení Radio, la radio que se forma, con toda la actualidad católica. ¡Gracias! ¡Gracias!